Nuestra profesora Bidia, por favor. Bueno, comenzamos con el cevichito, ¿te parece bien? Ok, muy bien. Vamos a poner el pescadito. ¿Qué pescado estás usando? Estoy usando el ojo de uva. Y en verdad, cambio con lo del día, ¿no? Porque... Lo que hay. Sí. Un poco de ajo. Aji limo picado. Qué buena pinta tiene tu camote, ¿eh? ¿Cómo lo haces el camote? Hacemos hervir con agua al dente, ¿ok? Y de ahí lo pasamos. Hacemos un almíbar con mantequilla, azúcar, un poco de jugo de naranja, un poco de agua. Y después lo terminamos con el almíbar en el horno. El cevichito. A ver. Qué linda pinta. Me vengo de comer un ceviche, o sea que, en el mercado. A ver, Gastón, esas son las croquetas que te decía. Croquetones, digamos. De camotito, con maní y hierbabuena. Como para darle, darle más recetilidad al camote, pues, ¿no? Para que no solamente sea el camote zancochado, el camote... Sabe como a pachamanca, ¿eh? Sí. No necesita ni pescado esto, ¿eh? De verdad. No. No necesitan solamente las croquetas con el descabeche y quedaría increíble. Y ya con el guacatay, acá tienes un poco. Y ya aparece la chamoquita más. Total. Qué rico. Aparte de esto, es un platazo. O sea, con esto ya... te vas cantando a seguir trabajando. Exacto. O sea, con esto ya... O sea, con esto ya... Gracias.